En Nicaragua se ha venido avanzando en legislación de medio ambiente, misma que está en un proceso de práctica y resguardo de los recursos naturales, señaló Especialista. Se ha venido avanzando bastante en lo que es la legislación de medio ambiente, actualmente se cuenta con una serie de normas que regulan esto, las mismas están en proceso de práctica y reguladas con las diferentes instituciones que miran este tema. Sin embargo, también se han bajado competencias a las diferentes municipalidades para abordar este tema. Aparte de que las instituciones del gobierno son las encargadas de poner en práctica las mismas, tenemos una gran función nosotros las personas en apoyar y poner en práctica lo que nos compete como es el cuido del medio ambiente, el cuido de la madre tierra y venir a reguardar lo que son parte de los recursos naturales. Dijo que el proceso de deforestación ha estado un poco regulado. El país ha venido avanzando a paso lento, pero ha venido avanzando en el proceso del medio ambiente, en el cuido del mismo, con las diferentes normas se han venido tratando de regular todas y cada una de las áreas del medio ambiente, ya que es un tema bastante amplio. Actualmente se puede decir que el proceso de deforestación ha estado un poco regulado, un poco regulado de tal manera que ha permitido tener un proceso más de restauración en el ecosistema. El Día de la Tierra se celebra el 22 de abril desde 1970 para crear conciencia entre la población sobre los problemas medioambientales que afectan al planeta. Noticias 12, Darlin Tellez.